...el avispero, aquí se sacude el palo de mango, no han alcanzado una diferencia importante estos dos hombres, Adam James y el colombiano que no hace ningún relevo, no pasa al frente porque la consigna del hombre de Colombia es partir en solitario, se ha alimentado, ha tomado líquido, no pasa al frente, todo lo hace James, como quien dice, yo partiré en cualquier momento cuando me lleguen refuerzos, pensará seguramente el bogotano y adiós pues, se partirá y se va, se va y se va como las pelotas de béisbol. ¡Atacó! ¡Atacó el antojo, compañerero! ¡Atácalo tú también con de todito mañanita! La primera mezcla horneada de delicias colombianas con pan de bono, pan de yuca y rostitas. Bueno, ya tenemos otros que están participando en esta escapada, se ha lanzado un hombre del Bahrein Mérida, está Harlinson Pantano atacando también para tratar de hacerle una escalera a Alberto Contador en algún momento, o sea que la intención tanto de Vincenzo como de Alberto es de tener a alguien un refuerzo para ese remate del puerto y quizás adelantar metros en la bajada. De todas maneras el Sky no tiene por qué inquietarse, tiene una buena renta en la clasificación general, aún posee a su alrededor, que esto fueron varios gregarios que pueden soportar un ritmo bueno, que no deja tomar una gran diferencia a estos corredores con una iniciativa previa al puerto penúltimo de montaña, con lo cual veremos una situación de carrera muy similar, donde algunos corredores intentarán llegar a este grupo de punta, pero que para nada, repetimos, incomoda el ritmo del conjunto Sky. Nos gustaría ver el cambio de rostro en Esteban Chávez que ayer entró con una cara agónica en la contrarreloj, dejó completamente todo, y hoy como que tiene alientos, el pulmón señoras y señores listo para el ataque, que estamos cerca al premio de montaña y hay tiempo de ir y volver para saber cómo pasan en este de primera.